La mejor música del 2000 hasta hoy Y los programas más rompedores Europa Abren la ventana, le cierro la puerta No me conocen, pero me recuerda Imagina quién es capaz de tirar rimas perfectas Y lo ten aquí, ilumina la habitación cuando entra Bienvenidos a You Music, la zona VIP del Festi de Vodafone y en Europa FM Y empezamos el programa con dos personas que me llevaría a una isla desierta Y a Ibiza también, Risha y Bennett Bueno, Bennett, por favor, tíramelo, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, nacido en Estados Unidos, criado en Puerto Rico Y el puto amo del reggaetón, se puede decir así Justin Kieler ¡Dímelo, papi! Y como esto es You Music, y aquí tenemos sitio para todos los estilos de música También vamos a tocar hoy el punky pop, el gara rock Y viene Lala Love You también a visitar Tengo que cantar esa canción en verano, me encanta Y además, hay que decirlo, la Lala Love You también nos va a actuar en directo Oye, de verdad, es que solo tenemos magia, solo tenemos magia en este programa Y Risha, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué te traigo yo? Pues la niña argentina a la que todos queremos, Nicky Nicole Ha sacado un Tiny Desk Concert, muy, muy chulo, me lo he estado viendo antes de ir aquí Es en el programa de radio, All Songs Considered, The National Public Radio Music Lo tengo que leer porque está complicado ¡Qué maravilla, hija, ni que vivieses en Londres! Te veo allí, ¿eh? ¡Ay, hija, cordial! Vaya Así suena el tema La verdad es que todos los Tiny Desk de todo el mundo siempre son increíbles Son increíbles Tese, tese, tese Mucho de añitos tiene Nicky, uno menos que yo Es una iniciativa muy guapa, el Tiny Desk A mí me gustaba cuando era un Tiny Desk Ya Porque eso no es un Tiny Desk Pero antes era un Tiny Desk y estaban todos en plan así Pero, pero, es que mola Porque fíjate cuántos músicos son también directos O sea, lo que te permite es hacer una especie de acústico Que había, que había toda esa gente en un espacio así Sí, 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 es que los primeros Tiny Desk es verdad que son muy chiquitines Que están encima uno sentado como en unos estudios de radio Y uno sentado encima de los vinilos Está guay, pero este formato a favor, Nicky Nicole, lo más, lo máximo Nicky Nicole saca disco nuevo, se llama parte de mí, el 28 de octubre Y ya que estamos hablando de Tiny Desk, ¿a qué artistas gustaría verlo ahí? ¿Qué creéis que lo podría hacer guay? Tiny Desk, joder, a un montón O sea, un montón Aquí español es un montón Mira, me gustaría haber escuchado la de la canción de Sen Senra Sen Senra me gustaría verlo en un Tiny Desk Que es verdad que lo he visto como en otras cosas Pero en un Tiny me gustaría Tangana no sé si ha hecho un Tiny Sí ¿Ha hecho un Tiny? Sí, pero no es un Tiny Claro O sea, es Tiny Desk pero estar en una mesa en otro sitio Es lo que hizo con los Carmona, claro Es que no es lo mismo Yo te voy a decir dos, yo creo que estaría Guapodano También argentino Y Cruz Cafune Yo creo que estaría guay Bueno, un De La Osa también me gustaría verlo También El De La lo haría muy bien Porque también es un... Bueno, que de hecho, escuchad por favor la canción que hizo con Nicky Nicole Que es un tema Yes Bueno, os sigo contando cositas Camilo y Eva Luna ¡Lo sé! ¡Van a ser papas! ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí Lo han anunciado en el videoclip de su nuevo tema Indigo Y al final del vídeo se ven imágenes de ellos como viendo el test de embarazo Sí Sinceramente no sé qué opinar, pero bueno, vamos a ver Es que lo habrán grabado en directo, entre comillas Sí, no, no, ya que lo digo yo que sí Y te imaginas montar toda la parafernalia Rollo llamas a todos los del videoclip, a todo el mundo Y según empiezas a grabar el videoclip Negativo, se acabó No, hombre, pero está guay No, hombre, está guay porque esa parte es casero Es que yo cuando me quedé embarazada hice un poco esto Fui como haciéndolo con grupos y luego monté un vídeo también Obviamente este está más currado, ¿sabes? Pero a mí es que esto me internece No he escuchado ni la letra de la canción, me da lo mismo He mirado todo el vídeo, me encanta ¿Cómo se lo contaste a la gente? Bueno, es que nada, a tu pareja, ¿cómo le dijiste? Estoy embarazada Así, así, con un test, le enseñé el test de embarazo Pues toma Claro Haz para tu cast Sí, sí, dije, what? Es bastante fuerte, ¿eh? O sea, de hecho yo me hice tres porque yo pensaba, digo, no, es de coña Me están trolleando Me están trolleando De hecho, la primera vez que me lo hice fue un jueves Y dije, me lo hice por la mañana Y entonces por la mañana di positivo No, por la mañana di negativo Por la tarde yo me encontraba rara y di positivo Pero como luego el fin de semana tenía fiesta y dije, va, negativo positivo, falso positivo Me voy de fiesta Total, que entonces ya no me hice el test hasta, es que era el orgullo No se puede hacerte otro test Y perderme yo el orgullo que yo iba a la carroza de yuca Que yo era una fantasía Total, que me tiré tres días de fiesta, de juerguísima, brutal Que bueno Y el lunes seguía estando embarazada Dije, pues, ¿será que estoy embarazada? Y ya lo conté Qué reina de la muerte Bueno, y ya para cerrar esto No, voy a hacer reposo Maneskin sacó un nuevo tema Mamá mía De hecho, yo fui al estreno ¿Ah, sí? Bueno, mucho, sí, sí Muy guay Y se estaban tocando ellos en Berlín, creo, o por ahí Y lo estaban retransmitiendo en un montón de lados del mundo Y a la vez, en la pantalla nuestra Te mostraban las otras salas de cine No estaba la gente de otra parte del mundo Era un poco raro, pero estaba muy chulo Y nada, estaba muy chulo La cosa es que también hay como una referencia A cuando a él la acusaron de drogarse Entonces, jocitas en la... Pero vamos, que es que a ver O sea, ¿en qué cabeza cabe? Que esa imagen yo la he visto un montón de veces Y no tiene ningún sentido Y encima ahí con todo el mundo Que no es tan tonto este chico Pero bueno, vamos a verlo Que muera un montón Es amigo mío Me encanta O sea, me parece mucho más guay Que el tema que presentaron en Eurovisión Que yo el tema de este Eurovisión No lo entendí mucho, la verdad La gente estaba como loca ¿Y por qué? Que no lo entendí ¿O te gustó a ti, Ángel? Que tú eres muy eurovisivo Mitá, mitad, ¿verdad? A que mola más este O sea, a mí me parece que ellos son más esta esencia ¿Sabes? Les pega más incluso el estilo musical A mí me encantan Me encanta la estética Me encanta todo No tengo nada Absolutamente nada en contra de Manskin Lo que sí tengo que decir Es que suena a rock Para gente que nunca ha escuchado rock en su vida ¿Entendés? Porque después ves el fandom Y ves a chicas que son Nada que ver con gente que escucharía esto Es como... ¿Qué está pasando aquí? Es muy raro Pero muera un montón Me voy a mojar a decir Que es como el rock para niñas De bien, ¿no? Claro Es como esta Tendría que ser como eso Para niñas pijas Por lo que es el rock Pero en realidad El grupo mola Que sí, que es eso Pero bueno Es el mismo que compra La camiseta de CDC en H&M Te quiero decir ¿Sabes? Pues es lo mismo Por lo menos que se compra algo Que escuchan de verdad Bueno y aquí ya Lo tengo Y ya estás Y ya estás Oye pues Se viene cosa buena Se viene cosa buena ¿Tú tienes alguna recomendación? Claro, un par de recomendaciones La primera Octoba Un artista que recomienda aquí Más de una vez Con dólar Que seguramente A la gente Con dólar ¿Tú eres un muni? Exactamente Hay que verlo Como me encanta Callao Han sacado un tema Que bueno Es un adelanto De un trabajo más serio De Octoba Está cantando ahora Es Octoba Y pues combinado con dólar Que le escucharemos ahora enseguida Soltar el estribillo Y dólar de verdad Que si podéis ir a verlo en directo Porque es que es muy fuerte De las canciones Y luego escucharla en directo Porque es un tío Que tiene una voz tan peculiar Y tan flamenco Y se gusta tanto Que en realidad luego Te acaba cantando otras cosas Que no tienen nada que ver con él Mira, suébelo Muy guapo el tema Con el videoclip y todo Octoba y dólar Y nada Ahí todo el mundo Que esté atento A lo que vaya a sacar Octoba Que seguro merecerá la pena Apuntado Y el otro Ahí un rap más clásico C terrible La verdad que un máquina Desde aquí le mando un saludo Junto con Sceno ¿Qué pasa con el saludo? Hombre que no Aprovechas este por abajo Para mandar un saludo Hombre que no Hace terrible Hay que mandárselo Con Sceno Han sacado un tema bastante guapo Take Shiva Traen botes TNT Y tú vienes de Betel Con sistema TNT Anticuado Jódete la ITT Esto es rap Solo cicatrices Que no curan Nuestro arte No es para gente normal Sin cultura Sin criterio musical Propios y florituras El loco sabe que está loco En la cima Es cuestión de altura Manejando me Terrible Como siempre Muy enérgico Y muy muy duro Pues ahí están Las recomendaciones de Bennett Y atención porque ahora sí Arrancamos con el hashtag Del programa de hoy Que es YouMusic Justin Quiles ¿Estáis preparados? ¿Ready? Pues vámonos Estás escuchando YouMusic El programa de Vodafone You Que se puede llegar a convertir En una despedida de soltero Con Karaoke Con Lorena Castel Y Bennett En Europa FM Esto es con la excursión Único y exclusión Para el rock El que tiene con la cola Y lo que no Se llama aquí un poquito Con la cola No Quiere con la cola Rock Como eso